Un día como hoy, pero de 1994, se descubre el cuerpo de Kurt Cobain en su casa de Seattle, Washington. El informe estima que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11.30 de la mañana. Ese mismo año, el Papa Juan Pablo II reinaugura la Capilla Sixtina, cuyos trabajos de restauración se han prolongado durante 13 años. ¡Gracias!